El 7 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Polideportivo en San Isidro de El General se llevará a cabo el torneo Blitz Abierto U16-U8 de Pérez Ceredón. Los amantes del ajedrez ya se pueden inscribir y tiene un coso simbólico de mil colones. El coordinador del torneo, Fernando Solano Ortega, afirma que la expectativa que tienen con este torneo es bastante alta. Es un convenio del Comité Cantonal de Deportes con la FCA, la Federación de Ajedrez de Costa Rica. Es un Blitz, jugar un poco rápido, 3 más 2, 3 minutos más 2, incremento y eso se va a hacer el 7 a las 9 de la mañana en el Polideportivo. Está abierto a todo mundo y se está dando una colaboración ahí, voluntaria no, sino mínima de mil colones para ayudarnos en las arcas de lo que es el ajedrez de Pérez de León. Lo que se busca es el crecimiento del ajedrez en el Cantón, que los niños y jóvenes tengan posibilidad de incrementar suelo nacional e internacional. La premiación va a ser dada por la Federación de Ajedrez, ellos mandan el juez y nosotros nada más vamos a organizar y es abierto a chicos desde la categoría U8 hasta, pueden jugar de gente de la tercera A, lo que quiera. Si alguien quiere tener más información, dónde inscribirse o llega ese mismo día, ¿cómo funciona? Sí, no, no, ahí en la misma página de mi persona y de la FCA, en la página de Facebook, ahí está la información, ahí están los números telefónicos y el correo electrónico, si no con mi persona al 8376-6383. Así que si le gusta el ajedrez, esa es una oportunidad para participar. Participar.